Rápidamente, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el presidente de la Copal Lima 2019, quien estuvo hace unos días en Río, siendo un embajador de la Casa Lima para promocionar, por supuesto, nuestro país, todas las virtudes del país, la parte deportiva también, para poder invitarlos de aquí a tres años. Luis Salazar, ¿cómo estás? Bienvenido a TV Perú, gracias. Encantado de estar con ustedes. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia? Pónanos un poquito la viviencia que he tenido. Sí, ha sido una experiencia realmente impresionante, o sea, estar en unos Juegos Olímpicos siempre es una experiencia impresionante, y lo que explicabas justamente de ser el embajador en la Casa Lima 2019, tuvimos que tener una casa por una semana, donde hemos estado presentando lo que estamos trabajando ya para los Juegos Panamericanos, recibiendo a todas las diferentes autoridades y también proveedores y sponsors del mundo olímpico, ha sido una experiencia también realmente muy, muy buena. ¿En qué ha enriquecido su experiencia en estos meses, en estos años, de organizar los Juegos? Sé que han tenido la presencia de los organizadores de Río, de Londres, pónanos un poco. Sí, tuve la oportunidad de conversar un rato con Carlos Nuzman, que fue a la Casa Lima también, en una recepción que hicimos ya de cierre, y él me comentaba, y lo bueno es que te dan consejos, o sea, hay gente muy abierta, muy positiva. No, no es mezquina. Obviamente en la organización de estos dos Juegos, y tú hemos escuchado todos los problemas que han habido con los Juegos Olímpicos de Río, y nos decían, no, mira, lo van a hacer, yo sé que lo van a hacer, yo sé que los peruanos son capaces, cuenten con nosotros, cuenten con todo el apoyo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, o sea, siempre en un afán muy positivo, ¿no? Más allá de esta visita importante que han tenido, ¿han cambiado el chip? Porque me imagino que ustedes fueron a Río con un panorama de aquí al 2019, y con lo que han escuchado y han recibido, como que han dicho, bueno, hay que cambiar un poquito el rumbo, hay que ver este tema. Más que cambiar el chip, es ir cada vez más entendiendo la gran responsabilidad que tenemos hacia adelante, tenemos la preocupación de lograr transmitir lo que tenemos que hacer, y otro tema bien importante, el legado, o sea, pensar en para qué hacemos los Juegos. O sea, los Juegos no solamente es organizar, como digo, un campeonato y se acabó, no. Los Juegos son, primero, para americanos y también para panamericanos. Hay un tema de levantar a la gente con habilidades especiales, que en el Perú todavía necesitamos. Tuvimos una reunión con el presidente del IPC, que es el organismo, en la misma Casa Lima 2019, que es el organismo que gestiona todo el movimiento paraolímpico. Es el equivalente, digamos, al Comité Olímpico Internacional, a Thomas Bach. Bueno, el... Pero con los deportistas no convencionales. Exactamente. Y es impresionante todo lo que se está haciendo y la potencia que tiene todo ese movimiento que se está gestando. Entonces, hemos tenido la oportunidad de palpar, de estar cerca de todo ese mundo, ¿no? Río ha tenido bastantes dificultades por los temas políticos internos que tuvieron, pero han llegado y están los Juegos funcionando, ¿no? Ahora, es una cosa que te lo cuente y otra cosa que lo vivas. Sobre todo tú que has estado. ¿Han podido ustedes, por ejemplo, visitar la vía olímpica, vivirla, ver cómo han hecho la infraestructura, cómo se ordenan los atletas? O sea, porque eso, me imagino, visualmente lo vas a trasladar a un mapa y hacerlo. Con las justas pude ver, para darte una idea, dos eventos de los Juegos. Entonces, un rato del partido del Potro con Djokovic, que fue un partidazo. Y después, un rato en natación, viendo las instalaciones de natación, y pude ver una posta donde participó a Félix. Pero todo el resto ha sido justamente lo que tú estás explicando. Ver cómo está organizado, hablar con gente que está participando en la organización, conocer temas de seguridad, conocer temas de justamente el manejo de la vía paramaricana, en nuestro caso. Un consejo que nos dieron es, terminen las obras, por favor, han con suficiente tiempo para aprobarlas. ¿Cuál es el tiempo? ¿Finales del 2018 o principios del 2019? En realidad, lo ideal es que sea, como mínimo, seis meses antes de los Juegos, que es enero del 2019. Enero del 2019 debería estar terminado todo. En el caso de Río, han terminado las obras, estaban terminándolas cuando estaban llegando las delegaciones, en el caso de la vía olímpica, y eso les ha traído un montón de problemas y un montón de quejas de los deportistas. Y lo que nos explicaban es, mira, tú haces todo este trabajo, pero tienes la posibilidad de generar o el buen nombre o el mal nombre para tu país. Y es solamente hacerlo bien y hacerlo con la previsión adecuada. Ahora, también nos ha dado tranquilidad, porque les presentamos ya el plan maestro de infraestructura aprobado, les presentamos el plan de operaciones, y ellos nos han dicho, en general, todas las autoridades que nos han visitado y con las que hemos conversado, uy, ustedes están bien avanzados. Porque la gran mayoría de los países que han organizado Juegos Panamericanos, muchas veces no tienen con tanta anticipación ya preparado todo este esquema. A mí me preocupa un tema, más allá de la infraestructura, porque sé que hay gente proba, pero no somos ajenos al tema de la inseguridad. Sabemos que este nuevo gobierno ha entrado un poco con la pierna en alto, como para poder cambiar un poco el camino y darle la seguridad al ciudadano. Vienen deportistas, que obviamente son una especie de embajadores de cada país. Entonces, ¿qué han observado ustedes? ¿Qué van a aplicar? Las medidas de seguridad que han tenido han sido muy, muy fuertes. Tú tenías los ambientes cerrados, había que caminar por lo menos cuatro o cinco cuadras para poder llegar a los diferentes... O sea, muchos filtros para llegar al... Muchos filtros. Para darte una idea, estábamos entrando, acompañado por un Gustavo Salazar, que es un dirigente de la Panamericana de Badminton, que también es parte de la comisión organizadora, y estábamos entrando con un carro oficial de los Juegos. Nos hicieron bajar a todos del auto, a todos del auto, revisaron el auto, por más que era un carro oficial de los Juegos, y a nosotros nos hicieron pasar por controles. O sea, para darte una idea de cómo han extremado las medidas de seguridad en los Juegos Ríos, y es lo correcto. La gente lo acepta, la gente lo entiende, porque se está velando por la seguridad de los deportistas, y del público en general, y de los funcionarios. Y los periodistas. Y eso lo vamos a tener que manejar nosotros, y también ha hecho mucho trabajo de inteligencia. Hay que trabajar con todas las entidades del Estado que tengan un rol. Ha participado el Ejército de Brasil, ha participado la Marina, ha participado las Fuerzas Armadas, en general, perdón, el equivalente a la FAP, también la policía, y también seguridad privada. Todo un trabajo multisectorial. Es todo un trabajo conjunto, sí. Para ir terminando, cuando bajaste del avión, llegaste al Perú y dijiste, ¿qué es lo primero que vas a hacer? O sea, con toda la experiencia, esto primero hay que actuar. Lo primero que hay que hacer es ya empezar a tomar conciencia con las nuevas autoridades, terminar de aprobar los presupuestos que estamos ya en la fase final, para empezar a correr, 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 correr. Lo primero que hay que hacer es cerrar eso, que tenemos que terminarlo, yo espero que no más de un mes, un mes y medio, para poder empezar a apurar todo el resto de procesos. Y empezar las contrataciones, sobre todo de operaciones. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, todo el tema de seguridad, por ejemplo, transporte. Transporte es algo donde ha habido problemas al comienzo en Río, es un problema que también hubo en Toronto, entonces tenemos que meternos muy fuerte en transporte, para que el transporte fluya, para que la gente no hable mal después de los juegos, por culpa del transporte, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que es armar ya de una vez el equipo de operaciones, que es además un pedido de la misma Odepa, y que estamos en ese proceso también, para que ya empiece a fluir, 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 ¿no? La última, la Odepa, ¿cuándo es su próxima visita? Probablemente en dos semanas. A mí se acerca. Es dentro de... ¿Que terminen los juegos? La primera semana de septiembre. O sea, entre los juegos convencionales y no convencionales. Entre los Juegos, así es, entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Ok, perfecto. Lo bueno que el presidente Kuczynski le ha puesto pilas al deporte, ¿no? Todos los viernes antes del Consejo están haciendo ejercicio todos los ministros, y eso como que ayuda mucho también. Así es, y yo, como es mi responsabilidad, inmediatamente he informado al ministro Saavedra, y hemos estado conversando sobre todos estos temas, y hay absolutamente todo el apoyo para que el tema salga adelante, lo cual creo que es una noticia que a todos nos debe tranquilizar, ¿no? Ok, perfecto. Te agradezco. Ahora sí, empápate con los Juegos Olímpicos, porque está... O sea, conforme avanzan, están a finales. Así es. Y antes, por supuesto, agradecerte con tu presencia. Gracias también a Jorjito Laina, también, que está con nosotros por acá. Y bueno, este es tu casa. Todo el impulso y la promoción para los panamericanos. Bienvenido. Y a seguir trabajando, y tenemos que trabajar todos, o sea, todos, no solo Lima, sino el Perú, para que esto salga muy bien. Por supuesto.